bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador, saludo a tu amigo Jorge Bonillén en tu espacio de Face Express el día de hoy para contarte lo que dijo el señor Aquiles Álvarez quien no come paro, arremete contra sus detractores y hasta algunos amigos este no diferencia, recordemos que ya en el pasado tuve desacuerdo con el señor Andrés Arauz y esto se limó en la experiencia en la campaña pasada, sin embargo esta vez arremete contra todo lo que han estado hablando que por no ir a la última convención de RCE donde posicionaron a la señora Luisa González como presidente del movimiento y es un traidor y que no es correísta, él le arremete con todo, dice que hay algunos lamparocitos que solamente bloquean el puestito, déjanos tu like y comparte este video, suscríbete a YouTube y veamos la nota así que te dicen esto y lo otro, ya también cogen cualquier cosita y le escriben por no ir a una convención entonces que no se dé la revolución ciudadana, preocúpense de los lamparosos que están todos los días como perritos en las convenciones, en todos los eventos aquí no es de estar presente en todos los eventos, en todas las cositas, termina el evento y te dicen yo apoyé, quiero un trabajo, entonces decidámonos, o apoyas por convicción o apoyas porque quieres un trabajo, eso en la revolución también hay algunos que son bien lamparocitos, entonces no es cuestión de estar en una convención, no es cuestión de estar al lado de Luisa González, hay que estar cuando se tiene que estar y hay que apoyar cuando se tiene que apoyar, yo estoy administrando de Guayaquil, yo tengo que trabajar, yo no tengo tiempo para andar pajareando ni lampareando en convenciones, lo siento mucho, lo siento mucho, yo sé que hay que estar escribiendo algunos que se dicen militantes y están con una Coca-Cola de dos litros, dos fundas de cachito escribiendo todo el día y molestando todo el día, y algunos dicen que son tuiteros democráticos, entonces también hay que sincerarse y yo amo a la revolución, adoro el presidente Rafael Correa, conversa con el machi, sí, converso siempre, pero también yo soy frontal, no todos los que dicen la revolución, yo amo a la revolución, son mentirosos, le ofrece trabajo a alguien y se van por otro lado también, así que los tengo bien identificados, algunos que son fuertes palabras las de Aquiles, la verdad, y creo que hasta le damos en cierta parte la razón, si ya no lo dijeron como autoridad para trabajar, tiene que trabajar, obviamente hará espacios que no tenga que hacerlo y tomará tiempo para el movimiento y eso es normal, eso es lo que la gente a veces no entiende, él no puede dejar votado a Guayaquil, por eso hasta aquí incluso no me dejarán mentir los que siguen los videos, cuando ocurrió un incidente con las motos y que él se encontraba de viaje, aquí se criticó, aquí no nos casamos con nadie, lo digo repetidamente, se ensalza lo que hay que ensalzar y se critica lo que hay sin embargo sí, es verdad, hay muchos infiltrados y conocemos de muchísimos casos y la verdad eso debería comenzarse desde adentro, de empujarse, porque hay mucha gente que de verdad está para servir, si no para servir, déjalo tu like, comparte este video, suscríbete a YouTube y nos vemos hasta la próxima, chau chau